¿Cómo aguantas el soportar a los hooligans que nos tenemos que comer en el Congreso? Yo los escucho cinco minutos y me arden las entrañas, y además a ti se dirigen en multitud de ocasiones. Bueno, a Bildu en general. La verdad es que no lo llevo mal, no diría yo que eso hace que pueda pedir un plus de peligrosidad en mi trabajo por tener que aguantar eso. Para mí es... lo digo muchas veces, ya no es ni original, pero para mí es... Por una parte es un placer que la extrema derecha cargue con virulencia contra Bildu porque representamos modelos antagónicos de sociedad. Porque al final nosotros y nosotras, las gentes de Euskal Herria y Bildu, nos debemos a nuestro pueblo, pero tenemos una visión de izquierdas y buscamos un modelo social que probablemente a ellos les arrincona porque se ven obligados o se verían obligados a dejar de ser los palanganeros o los esbirros del capital en favor de mayorías sociales y populares tomando el poder. Y eso no me genera ningún problema, o sea, me gusta. A partir de ahí, bueno, yo creo que cada uno sabe dónde se mete y yo no tengo especial dificultad para aguantar eso. Siempre digo que es mucho más jodido, si sirve la expresión, trabajar en la mina o tener un patrón que te explota continuamente para pagarte una miseria. O sea, al final yo hago el trabajo que quiero y siento además el respaldo y el apoyo popular, por lo menos en mi país, en Euskal Herria. Y es verdad que también en muchas partes del Estado español porque defendemos lo que defendemos y para eso nos han votado.